La verdad no quiero hacer eso, hagan la foto, está bien, pero al día de la fecha van a subir una foto al pero. Porque hoy Mirta, hoy Mirta no puede aparecer en la pantalla del 13 trabajando. Podrá aparecer como invitada, podrá ir al programa de Ido Casca a tirar cosas, pero no puede trabajar. Qué disgusto para Mirta, ¿no? Pero no es un disgusto para Mirta, o sí es un disgusto para Mirta. Ahora, el problema es que quien le maneja los contratos, tiene un problema que es no los lee. Claro, tal cual. Porque señora Mirta Legram, me gusta esa cosa decía Luisa Aguilé. Sí, señora Mirta Legram. Muy fina. Señora Mirta Legram, en su contrato hay una letra chica que aún, aún la liga a este canal. Ah. Aún la liga a este canal. Entonces, mal podría usted trabajar en dos canales a uno de esas, salvo un permiso, una cosa que hice yo alguna vez, que trabajé en Gran Hermano en Telefecho. Pero, ojo con ese tema, no está solucionado y hoy Mirta, hoy por hoy, Mirta si aparece, conduciendo su programa en Canal 13 va a tener un problema legal enorme. No sé si lo van a arreglar, no sé cómo van a hacer, pero es enorme el problema que tiene hoy Mirta. Y después que vos lo contaste, ¿sabés si hay tratativas, hay algo, hay reuniones, hay encuentros? No, sé que Mirta no sabía nada. Mirta ya estaba. Se quedó cerca, Mirta. Con el vestuario. Se quedó por acá, ya estaba con el vestuario, estaba por acá, todo. No sabían cómo explicárselo, porque Mirta llamó a todo el mundo y dijo, ¿cómo es? Sigo siendo contratada por América, sería. Hay siempre, hay letras chicas, que por ahí no la lees, o también decís, no pasa nada. Ahora, porque para rescindir ese contrato o arreglar lo que haya que arreglar, ella debería desembolsar un dinero o algo. No, 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 no. Digo, que le cueste encima más disgusto, ¿no? No, 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 tendría que primero sentarse a charlar, a ver, primero tendría que dejar todo bien con este canal que la cobijó en un momento donde nadie la cobijaba. No, no la quería nadie. Este canal que le dio lo mejor de todo, se tendría que sentar y terminar una relación de la mejor manera posible. Sí, hay que decir que América también le abrió los domingos al mediodía, un horario que no lo tenía abierto, para tratar de ubicar un lugar para que Mirta esté. Y también se abrieron las noches de América, de los sábados, para que Mirta también pudiera estar, digamos. También es raro que de pronto, de la noche a la mañana, ella ha dicho, bueno, me voy al 13, como si el 13 lo hubiera recibido. Canal que no fue en la última vez que trabajó fue en el año 81. No es que Mirta, es, uy, soy canal 13. No, es más América que Canal 13. Obvio. Por eso digo, hay que sentarse y terminar de arreglar algo. Pero es lo que vos decís. Che, loco, te dimos acá todo. Por lo menos andate bien. Pero aparte del año...